Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal La Taller Es Piva, el canal que te soluciona la vida. ¿Qué pasa? Mira, os voy a decir un truquito, nos disponemos a sustituir la correa de distribución y tenemos que desmontar la sonda de temperatura del filtro de partículas y tiene muy mal acceso. ¿Por qué? Porque una llave fija normal no la podemos meter, una llave de estrella tampoco porque tenemos un cable, entonces corremos mucho riesgo de que se redondee y como la redondemos ya la hemos liado. Entonces compré una llave muy útil que quiero mostrarla por si tenéis ese problema para que lo podáis solucionar muy fácilmente. Es reforzada y está muy chula. Vamos a ello, mirad. Cogemos una llave, mirad, os lo muestro. Mira, amigo, alumbro con la portátil, con la llave fija no tenemos acceso y no sentamos bien las caras y se redondea, ¿vale? Y no tenemos donde hacer fuerza. La ponemos demasiado oblicua, ¿vale? Luego, la estrella no la podemos meter porque el conector no cabe por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué truquito me inventé? Dije, le di yo a la cabeza y digo, aquí tiene que haber otra llave. Vale, cogemos esta llave, mirad, qué chulada. Y es súper gruesa, como veis, tiene muchísima pared. Y que viene preparado para ello, para eliminar, perdón, para desmontar tuercas con cableado, con conector. Como veis, mirad qué chulada. Se inserta perfectamente y todo lo ancho del hexágono. De las seis caras, tracciona en cinco, así que no tenemos prácticamente riesgo de que se nos escurra. Cogemos nuestra garraquita, la extendemos porque esto va fuertemente. Y mirad, enfoca ahí, mirad cómo sale. Uy, ahora, mirad. ¿Habéis visto? Ya ha aflojado. Y ya podemos continuar con la mano sin ningún problema. Ya quitamos la sonda de temperatura. Y ya podemos sacar la tapa de distribución, ¿vale? Que con la sonda puesta se hace muy mal. Y mirad, lo quitamos fácilmente. Como por arte de magia, ¿vale? Así que mirad qué llave más chula. Está en todas las medidas, en este caso de 17. Pero tenemos juegos desde 8 o 10, todas las medidas. Así que, si alguien tiene este problema o se le rondeaban, como me pasaba a mí, las sondas al cambiar la distribución, pues con esta llave nunca se rondea, ¿vale? Otro truquito. Muchas gracias a todos por confiar en Talleres Piva. Y seguidme y dadle a like. Que estáis muy flojitos últimamente con los like y con los seguimientos, ¿vale? Un saludito. Gracias.